Hola familia Confenalquista, hoy estoy con ustedes para explicarles los tres aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para acceder al subsidio al desempleo. Primero, ¿quiénes son los beneficiarios? Todos aquellos trabajadores dependientes o independientes que hubiesen estado afiliados a Confenalco durante un año de manera continua o intermitente en los últimos cinco años y que al momento se encuentren cesantes. Además, que mientras estuvieron afiliados se clasificaran dentro de las categorías A o B, es decir, con ingresos menores a cuatro salarios mínimos. Segundo, ¿cuáles son los beneficios? Son tres los beneficios que se otorgan. Aportes a la seguridad social durante la situación de la emergencia o por un periodo máximo de tres meses. Beneficio económico de dos salarios mínimos pagados en tres cuotas mensuales. Subsidio monetario si se tenía el derecho cuando estaba afiliado a la caja. Tercero, ¿cómo acceder al subsidio al desempleo? Los interesados deben ingresar a nuestra página web para efectuar su solicitud y acceder al link establecido, suministrando los soportes requeridos. Quienes no puedan ingresar por este medio se deben comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla para concertar una cita y atenderlos de manera personal, sin concentración de personas. Estamos seguros que con el apoyo de todos ustedes lograremos subsanar esta difícil situación de manera exitosa. Les envío un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!